Hoy la vi pasar al estilo de Iván Ozano y su impacto caliente Venga, venga, venga Hoy la vi pasar Sin creer se apoderaron de mí antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar, al menos que la quiera Ya que la sangre me quemaba la piel, corriendo por mis venas Que condena Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo hielo de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por ella todo lo que sufrió Con su olvido ¡Jubias! 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 Hoy la vi pasar Me di cuenta que jamás me olvidé Que todavía la quiero Que esté en mi vida, no puedo olvidar Y que no soy de acero Y la quiero Y recordé todos los buenos momentos Que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrella Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó conmigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Uepa Videos Pixel Saludos Autosistema Carmona Junior Uepa ¡Gracias!